hola cocinillas que tal el verano solo quería saludaros y deciros que volvemos al ataque con el canal cargados de nuevas ideas y de riquísimas recetas pruébanos y cocina con nosotros si todavía no lo has hecho suscríbete a nuestro canal y si ya lo has hecho que aproveche y muchas gracias por estar ahí un beso hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo